Corte 44 ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas tardes, bienvenidos a este corte informativo. Bomberos de la zona metropolitana de Guadalajara acudieron a sofocar un gran incendio que se estableció en las confluencias de Periférico y la avenida Matatlán en el municipio de Tonalá. Ahora, extraoficialmente se habla de personas lesionadas y varios vehículos que fueron alcanzados por las llamas. Por la gravedad de este incidente se ha solicitado el apoyo a bomberos de diversos municipios de la zona metropolitana. Tanto el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, como el canciller Marcelo Ebrard enviaron una felicitación al partido Movimiento al Socialismo de Bolivia por la inminente victoria del candidato Luis Arce en las elecciones de este fin de semana. Aunque se espere el cómputo oficial, López Obrador extendió en su cuenta de Twitter las felicitaciones a los movimientos sociales de Bolivia, al candidato ganador y al expresidente Evo Morales, que es el líder moral del partido que se encamina a la victoria. Lo invitamos a que continúe en La Señal de Todos, Canal 44. Buenas tardes.